El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, le das un pronóstico del tiempo para este lunes, lunes 26 de septiembre. Vea usted lo que tenemos. Tenemos principalmente lo que es el huracán Ián allá en el mar Caribe. Es un huracán categoría 2 que se localiza a unos 380 kilómetros al oriente de Cozumel, en Quintana Roo. El sistema viaja al noroeste a razón de 20 kilómetros por hora. Cozumel tiene vientos máximos de 155 y rechas de hasta 195 kilómetros por hora cerca de su centro. Se proyecta hacia el poniente de la isla de Cuba, desde luego que provoca también nubosidad para la península de Yucatán con precipitaciones que pueden llegar a ser de fuertes a muy fuertes. El viento estará superando los 70 kilómetros por hora con oleaje tanto en la costa de Quintana Roo como en el norte de la península entre los 2 y los 4 metros de altura. Hay que estar muy atentos a esta situación. En lo que es el Golfo de Tehuantepec y el Pacífico Sur tendremos una zona inestable en esta región pero que sigue provocando desde luego la entrada de nubosidad hacia los estados del sur, del occidente y del sureste de la república con precipitaciones que pueden llegar a ser de muy fuertes a intensas en el sur de Veracruz, en Oaxaca, en el estado de Chiapas, en Tabasco, en lo que es el estado de Guerrero y buena parte del poniente. Bueno, pues esperaremos precipitaciones de fuertes a muy fuertes y también en el centro algunas fuertes. Para el norte, la presencia, vea usted, ya tenemos el frente número uno de esta temporada. Se mantendrá con nublados y precipitaciones modeladas a fuertes en Nuevo León, de fuertes a muy fuertes en el estado de Tamaulipas. El refrescor que es el ambiente en esa región norte, habrá descenso de temperatura, por supuesto. El viento puede superar los 70 kilómetros por hora, habrá temperaturas ya en la escala negativa en algunos puntos altos de Chihuahua y que estaremos observando su desplazamiento. Vientos, vientos de componente norte, ya evento de norte en Tamaulipas y norte del estado de Veracruz. Para el día de mañana, seguiremos con nublados precisamente en la península de Yucatán por parte de IAN, con precipitaciones ocasionalmente fuertes en el sureste, en el sur y occidente por esta zona inestable. También proyecta bastante nubosidad y, desde luego, precipitaciones en el centro, moderada fuerte. En el norte, el viento continuará aquí de hasta 70 kilómetros por hora. El refrescor en el ambiente por parte de lo que es el frente. Y tendremos también el evento de norte en las costas de lo que es Tamaulipas y Veracruz de hasta 70 kilómetros por hora. Hay que estar muy atento a todas esas condiciones. Y también la Ciudad de México presentará la presencia de lo que es este sistema, pero para el miércoles. Martes 27 de septiembre, en la capital del país, un cielo medio nublado la mayor parte del día. Precipitaciones que serán de ligeras a ocasionalmente moderadas para este martes. Una temperatura mínima por la mañana de 13 a 15 y la máxima de 22 a 24 grados Celsius. Yo soy Jaime Albarrán Asensio desde el Servicio Meteorológico Nacional.